En otros temas, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que otro mexicano falleció por el uso excesivo de la fuerza por parte de policías estadounidenses. Por ello solicitó a las autoridades una investigación exhaustiva sin sesgos. ¡Qué deslinda responsabilidades! Se explicó que el hecho ocurrió la noche de este miércoles, 29 de abril, en la ciudad de El Paso, Texas, pero que la identidad del con nacional no será revelada por la dependencia a petición de la madre y por motivos de privacidad. Con esta muerte suman cuatro mexicanos asesinados con uso excesivo de fuerza policiaca en Estados Unidos en lo que va del año tan solo. Estos hechos fueron ocurridos en distintas fechas y estados, dos en Texas, uno en Washington y uno en California. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.